Bueno, estoy aquí en STGames, como siempre, pero esta vez me dijeron que hay unos nuevos bundles disponibles y yo la verdad que estoy muy interesado en ellos. Bueno, aquí hay uno de los nuevos bundles. Este es el Wii U Mario & Luigi Deluxe Set que tiene Super Mario Bros. U y Super Luigi U. Y al parecer también viene un Nintendo Land. Otro de los nuevos bundles. Este es Xbox 360 de 500 GB que contiene Call of Duty Ghosts y Call of Duty Black Ops 2. ¡Wow! Llegaron los Playstations y este es el bundle del 500 GB de PlayStation 4 que viene con el FIFA 15 para todos esos birriosos del soccer en Panamá. ¡Wow! ¡Wow! Llegó el bundle que todo el mundo está esperando con la consola más esperada, la blanca de PlayStation 4 de 500 GB que viene con el juego Destiny. ¡Wow! Y viene el mismo bundle para PlayStation 3 también. Así que ya saben, todo el mundo a STGames a llevarse su bundle favorito. STGames es el local que te trae más que videojuegos. Dame como 5 bundles de Destiny. ¡Dame 2 de tu mano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!